Este verano el Parque Torres tiene un cartel de lujo con diferentes conciertos. José Luis Perales, Rosana, Bebe o Jarabe de Palo son tan solo algunos de los grandes nombres que pasarán por este escenario de la ciudad. El verano de este 2017 viene con un cartel de lujo para las veladas del Parque Torres con conciertos de primer nivel. José Luis Perales será el encargado de inaugurar la programación el 8 de junio. Las noches del Torres incluirán dos espectáculos de carácter reivindicativo que incidirán en el plano más social de la música. El 23 de junio se subirá al escenario Bebe. Que con la letra de sus canciones ha defendido tanto la libertad de la mujer y condenado la violencia de género. Y a ella la acompañará Fue el Fandango con la personalidad de esa voz femenina de Cristina Manjón, Nita, que transmite energía, frescura y alma en cada canción. Y por último completará este trío de damas Marina, que se irá a conocer en Ojos de Brujo y ahora llega con su nuevo proyecto lleno de canciones alegres, rumberas y combativas. El 24 de junio el público regresará a los 80 de la mano de Danza Invisible, Los Rebeldes y Tennessee en un concierto que recaudará fondos para sufragar actuaciones de regeneración y recuperación del Mar Menor. Otra de las grandes que vuelve a Cartagena tras muchos años es Rosana. A la Canaria hay que añadir los espectáculos que traerá Pau Donés y Nacha Pop. Hemos puesto a trabajar para que el turismo también llegue al Parque Torre, para que todas aquellas familias que vienen de visita a Cartagena, al Mar Menor, pues también puedan disfrutar de este encanto y puedan apreciar lo que se va a vivir estas noches que se han organizado en el Parque Torre. Todo un lujo también será tener en la ciudad al afamado virtuoso violinista Ara Malikian. Para los más pequeños el 25 de junio se subirá al escenario del Parque Torres Pica Pica. Dos productoras se han encargado de las contrataciones de los conciertos. Las entradas ya están a la venta.